Muchas gracias a todos ustedes, aquí saludándolos a ustedes, porque hoy día cumplimos un aniversario más de un programa que hemos querido construirlo para el pueblo y por el pueblo. Recogiendo las enseñanzas del Inca Garcilaso de la Vega, cuando en los comentarios reales nos narraba las costumbres del Imperio Incaico, cuando construíamos los tambos. Esos tambos permitían los desplazamientos de grandes cantidades de gente por todo el territorio Inca, es decir, por toda Andinoamérica. Los médicos del Imperio que iban recorriendo los pueblos a curar en cada pueblo, ellos tenían los tambos como puntos de anclaje. Ellos no cobraban nada, pero la comunidad les servía a todo, porque ellos entregaban una profesión al pueblo. Los amautas también, a donde llegaban siempre tenían el apoyo de los tambos, así como los ejércitos del Inca, que cuando se desplazaban llegaban a diferentes puntos donde encontraban los tambos. El sistema de comunicación, los chasquis, que llevaban los mensajes reales y las respuestas del interior, también necesitaban los tambos. Es decir, los tambos se convirtieron en puntos de anclaje del Estado en todo el territorio nacional. Y además, era una plataforma de servicios, porque ahí los alimentaban, ahí los cuidaban, ahí uno pernoctaba. Hoy día, nosotros queremos aprender de nuestra historia, y esos son los tambos. Porque lo que encontramos nosotros cuando llegamos a gobierno era la falta de presencia del Estado como gobierno central en el interior del país. Sí, estaban los gobiernos regionales, pero faltaba la presencia del Estado, porque necesitamos nosotros afinar y fortalecer el proceso de descentralización, pero que llegue a todos. Como ejemplo, puedo citarles Echarate, un distrito de la provincia de la Convención en el Cusco. Es el distrito probablemente más rico del Perú. Tiene millones, cientos de millones de soles en sus cuentas en el Banco de la Nación. Sin embargo, tienen las comunidades de Miaría, donde están Montetón y otras comunidades que viven en la pobreza extrema. ¿Cómo poder entender una situación así? ¿Cómo poder comprender esos distritos que tienen mucha plata en Ancash y que justamente no llega al interior del país? El gobierno central no puede esperar que los gobiernos regionales resuelvan este problema de la desigualdad. Tenemos que entrar todos a tallar en este tema. Y es por esto que los tambos son puntos de anclaje de las políticas de Estado del gobierno central. Se constituye una plataforma de servicios para las comunidades que están a merced de un alcalde provincial o de un gobierno regional. Nosotros queremos llegar a todos ustedes. Es una forma de incluir para seguir creciendo. Y ustedes tienen esa responsabilidad. Y sabemos que este es un programa nuevo. Se dejó de hacer hace más de 200 años. Porque hace más de 200 años dejamos de ser parte del Imperio Inca y entramos a una república. Y hoy día estamos retomando una buena política, una buena costumbre. Y ustedes tienen que ayudarnos a trabajar en esta buena costumbre. Es por esto que queremos colocar los tambos no solamente en las zonas altoandinas donde están los bolsones de pobreza, sino también en las llanuras de la baja, de la selva baja, de la Amazonía, donde también tenemos tambos. Porque también en las zonas, las comunidades nativas necesitan el acompañamiento del Estado. El Estado quiere estar presente en el interior del país. El Estado quiere estar presente en las comunidades Aguarunas, Boras, Huitotos, Aguajún, en las comunidades quechua, saimaras del interior. Pero no queremos ser visita. Queremos quedarnos con ustedes. Y son ustedes los que nos permiten que nos quedemos, como Estado que nos quedemos en el corazón de estas comunidades. Por eso a ustedes les estoy exigiendo bastantes cosas. Necesitamos un empadronamiento en nuestra área de influencia. ¿Quiénes viven allí? ¿Cómo se llaman los que viven allí? ¿Cuántos hijos tienen? Porque cuando hay friaje y hay que llevarles abrigo, hay que saber hasta qué número de calzado, de bota, de zapatillas, necesita ese niño. Hay que saber cuántas llamas, cuántas alpacas tiene la familia ahí de la comunidad. Y son ustedes los que nos deben dar esta información. Por eso es importante el trabajo que hacen ustedes. Y es importante también en este contexto que estos tambos permitan la participación de todos los sectores. Salud, educación, agricultura, transportes y comunicaciones, energía y minas, electrificación rural. Salud para todos. Que el sistema de serum que hacen los practicantes, los médicos practicantes en sus primeros años, también se aplique bajo convenio en los tambos, para que hayan médicos serumistas que vayan a diferentes tambos a curar. Que también haya una cobertura solvente de internet, no solamente para que el tambero se pase lista todos los días con el director del programa Tambos, sino para que los familiares de las comunidades se puedan comunicar entre comunidades con internet y que puedan recibir información que está pasando en el mundo. Hoy día saludamos que haya un acuerdo histórico entre Estados Unidos y Cuba en que abren después de 53 años relaciones diplomáticas. Eso es un paso valiente, un paso firme en la integración de América porque todos somos parte de este continente bendito. Así que esto, esta gran noticia en la cual felicitamos a Cuba y a Estados Unidos y ha sido la posición histórica del Estado peruano de la integración de Cuba al seno de la comunidad americana. Es un paso valiente, es un paso histórico y eso debe llegar por internet a todas las comunidades. Por eso es importante todos estos servicios. El tambo es la plataforma de servicios donde debe estar el Banco de la Nación pagando los programas sociales, como Juntos, Pensión 65. El tambo es ese espacio donde tenemos las semillas y el forraje para apoyar a nuestras comunidades cuando están justamente, ponen en peligro su ganado. El tambo se conecta con la reserva alpaquera para cuando tenemos estos problemas de friaje que mata a nuestro ganado, rápidamente el Estado pueda reaccionar y proporcionarles, reponerles ese ganado en pie. El tambo es ese elemento desde el cual parte la electrificación para las comunidades. El tambo es el sitio donde las madres pueden tener un espacio de cuna más para sus criaturitas, para que los esposos y las esposas puedan trabajar. Ahí están las criaturitas. El tambo debe tener ese espacio de recreo donde con un filmador, un ecrán, puedan ver una película. Nuestros hijos, un día viernes por la tarde, un sábado por la tarde, puedan asistir a ver películas. Entonces, el tambo debe tener las cabinas de internet para que los chicos, los jóvenes, puedan comunicarse. Se hizo un experimento en un pueblo pequeño donde se les puso internet a los niños. En tres meses se convirtieron los niños que manejaban el internet y la computadora en los líderes de la comunidad. Los padres de familia le preguntaban a su hijo, averígame cómo está esto, averígame esto, cuánto está el precio de los productos. Todos, y los niños eran los líderes de la comunidad. Porque el liderazgo le ejerce el que tiene el conocimiento. Ese es el valor de la información. Y todo esto podemos darle a nuestras comunidades. Aquí hay una oportunidad de oro y de agua. Porque acá, ahora, el tiempo vale agua. Aquí hay una oportunidad importante en los tambos para luchar contra la desnutrición crónica infantil que se da en las comunidades altoandinas. Y también, en ese sentido, el sector salud es un actor clave en los tambos. El sector salud no se puede poner de costado, está presente en los tambos. Justo estaba hablando con Aníbal, con nuestro Ministro de Salud, para lanzar un programa de lucha contra las caries en nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos, producto de la falta de prevención o del consumo excesivo de dulces, terminan sin dientes, terminan con caries? Tenemos que proteger la dentadura de nuestros hijos. Ya le hemos hablado con Aníbal. Así que espero... ¿Dónde está Aníbal por acá? Espero que en los próximos días me entregues el programa para lanzarlo inmediatamente. Dice que está en camino. Espero que el camino sea corto. Entonces, tenemos muchas cosas que dar en los tambos. Y por eso le pedimos a los gobiernos regionales, sobre todo a los alcaldes, que nos den más terreno. Si nos dan más terreno, les ponemos más servicios. Les ponemos otros servicios que podemos nosotros, como Mirriego, Chaca Productiva, Jacubiñay, y otros programas más que podemos ponerlos al servicio a la gente. Programas de alfabetización, programas de vacunación, programas para que la RENIEC pueda entregarle su documento nacional de identidad. El aseguramiento del CIS, del Seguro Integral de Salud. Todo eso le podemos dar desde los tambos. Por eso hemos colocado los tambos en las zonas más lejas, en las zonas más alejadas. En las zonas más alejadas hemos colocado los tambos. Porque el tambo es para los que hoy día no tienen. Para los que tienen, ellos tienen los servicios ya del Estado que tienen ahí en las ciudades. El tema es para los que menos tienen. Desde aquí levantamos, recogemos la voz de los sin voz, de los que no hablan. Por eso es que cuando hacemos leyes para los jóvenes, por ejemplo, en el tema del trabajo, lo que estamos haciendo son leyes para los que no tienen trabajo. Porque el que tiene trabajo no tiene problemas. El que estudia en una universidad no tiene problemas. Ese va a conseguir su trabajo. Pero ¿qué hay del que no estudió en una universidad porque no tenía plata? Del que no logró hacer una carrera técnica superior. ¿De qué va a vivir? Necesitamos también darle la voz a ellos, que son justamente a los que no se les ha consultado. Nosotros como gobierno nos preocupamos de todos, pero principalmente de los que normalmente y tradicionalmente e históricamente no han sido escuchados, que son los descamisados, que son los que no tienen quien les dé una mano. Porque nadie de los que está aquí presentes, que ha tenido éxito, puede decir que lo ha hecho solo. Todos en algún momento hemos necesitado que alguien nos brinde un apoyo, una oportunidad para desarrollarnos. Y tenemos que construir esa oportunidad también para esos chicos de las comunidades altoandinas, para esos jóvenes, para esas familias de los pueblos de frontera en nuestra Amazonía, que normalmente dicen, acá nunca ha venido un presidente. Bueno, estamos recorriendo y estamos llegando a esos sitios. Porque aquí nos ponemos las botas, nos ponemos el jean, nos remangamos la camisa y vamos allá. Y ustedes nos ayudan a ir por allá. Por eso lo que ustedes están haciendo es un trabajo fundamental para la política de inclusión social. Es un trabajo trascendental. Resuélvanme todos los problemas. Desde que si hay una pared rajada, resuelvan ese problema, arreglen esa pared. Resuelvan todos los problemas que requiere la comunidad. Ustedes nos dirán a nosotros qué otros servicios podemos poner en las comunidades. De repente, no lo sabemos, porque cada comunidad es distinta y cada comunidad tiene sus propias particularidades y necesidades. Son ustedes los tamberos, los que están allí, los que no deben decir, señor ministro, señor presidente, hay que hacer esto. Y lo hacemos. Con todo cariño, con todo amor, con todo corazón. Porque a ellos nos debemos nosotros. Así que, yo les agradezco a todos ustedes este esfuerzo denodado denodado de trabajar por los más pobres. Qué mejor obra, qué mejor acción para tener la conciencia en paz que trabajar por los demás, pero sobre todo por los que más necesitan. Que los últimos sean los primeros. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva el programa Tampos. Y que viva el Perú. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras del presidente Ollanta.